Con la presencia de representantes de Fuerzas Vivas de Pérez Celedón, este jueves 22 de febrero se realizó un taller para conocer sobre necesidades e inquietudes de las personas que utilizan los servicios del Poder Judicial. Hoy estamos acá en una actividad del Poder Judicial con autoridades del Consejo Superior del Poder Judicial y algunas jefaturas para tener un taller con ciudadanía, con personas usuarias. Ese es un taller preliminar, lo que queremos es ahora identificar las diferentes Fuerzas Vivas comunitarias que hay, conocer un poco cuáles son las necesidades que nos manifiestan, cómo nos pueden ayudar también, cuáles barreras como personas usuarias se han identificado, qué oportunidades de mejora también nos pueden dar desde su visión como personas usuarias. Toda esta información se va a recopilar hoy en este primer taller, se va a sistematizar y vamos a tener después ya un espacio de devolución con propuestas en un segundo taller, igual acá en Pérez Celedón, la fecha todavía no la tenemos, está por definirse. En esa segunda actividad ya van a venir otra vez integrantes del Consejo Superior, el presidente de la Corte y otras autoridades institucionales. Queremos una atención directa para conocer cuáles son las inquietudes, las necesidades y a través de ellos mejorar el servicio de administración de justicia. Buscamos siempre la humanización del servicio, garantizar una eficiencia y eficacia y que los usuarios también tengan conocimiento de los esfuerzos que hace la institución para que el servicio que se les brinda mejore continuamente y en ese sentido garantizar la democracia de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este taller y cuáles son las dudas más recurrentes que exponen los ciudadanos en este tipo de actividades? Conocer las necesidades de las personas usuarias, que sean las mismas personas usuarias quienes nos digan qué necesitan de parte del Poder Judicial, qué podemos mejorar, qué barreras podemos eliminar o disminuir para que puedan acceder mejor a los diferentes servicios judiciales, qué cosas como personas usuarias han identificado que podemos cambiar o que han visto también en algunos diferentes espacios o como cuando han accedido a algún servicio judicial, qué cosas nos pueden decir, qué nos pueden aportar para nosotros mejorar, cambiar y dar un mejor servicio judicial, que es el objetivo que queremos. Ellos comúnmente solicitan una atención más célere, una resolución de conflictos más célere, también un acercamiento de los jueces a las comunidades de una forma personal, como en el caso de los territorios indígenas. Los esfuerzos que hace la institución son múltiples, existen diferentes comisiones en aras de atender esas necesidades, pero para nadie es un secreto que la institución, como parte de la administración pública, pues está sujeta a un presupuesto nacional, donde tenemos una limitación de recursos, como cualquier otra persona, y pues a partir de esa limitación de recursos, lo que se busca es eficientarlos para garantizar el servicio que brindamos. Para el Poder Judicial, compartir con las Fuerzas Vivas, les brinda un panorama más claro sobre las necesidades que se tienen y buscar cómo atenderlas. Reunir a personas usuarias y Fuerzas Vivas de diferentes comunidades de Pérez, El León y Buenos Aires, esa es una práctica que se ha hecho en diferentes partes del país, los consejos ampliados, hemos ido ya a Limón, Nicoya, Punta Arenas, diferentes partes, durante el año se suelen hacer varios consejos ampliados, y bueno, toda esa información se recopila, y tenemos también espacios donde monitoreamos cuáles son los avances que se dan a nivel institucional con respecto a las necesidades que nos muestran las personas usuarias. Fuerzas Vivas precisamente son eso, la representación de la comunidad, y bueno, qué más que interactuar con ellos para conocer las necesidades, cuáles son las inquietudes que tienen, a fin de satisfacer esa necesidad, valga la redundancia, en áreas de mejorar cada día. Este taller se realizó en el Complejo Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!